Hola, muy buenas a todos chavales, soy Tojor y nada, aquí estamos ya en el capítulo de Callejeros Fiferos donde me he decidido por hacerlo, como vais a ver ahora en un segundito que tiene un muy buen equipo arriba, pero es bastante patético abajo he tenido que utilizar un medio izquierdo y un lateral izquierdo porque no había ninguno que me gustara el lateral derecho de bronce es el único que hay en todo el juego tengo a Medel del Sevilla de central porque el otro central era patético y nada, ha quedado así el equipo, arriba está muy bien, pero abajo es un poquillo malo bueno, a ver, como podéis ver este vídeo tiene una duración bastante corta va a ser simplemente un pequeño resumen de este primer partido ya que bueno, quiero ver que aceptación tiene, el resumen y demás lo que sí que he decidido es que si llego a la final o cuando llegue a la final ese capítulo sí que será el partido entero y el live porque creo que es bastante interesante y nada, bueno, ahora como podéis ver estoy buscando partida quiero que me entre rayas fijas para que al menos la conexión vaya algo decente y nada, a ver, creo que ahora es el partido, sí, ahora es el que ya acepto me he dado contra un equipo buenillo, de 5 estrellas valoración 82, Van Persie, Nani, Valencia, Gerrard, Diaturé, Silva bueno, un equipo bastante superior, como podéis ver pero bueno, la verdad es que este partido ya lo vais a ver que fue bastante sencillito para mí, también el rival el rival acompañó en este partido y nada, aquí ya va a comenzar el partido me gustaría destacar que el Humberto Suazo, el Chupete Suazo este no pensaba que fuera, no pensaba que fuera tan bueno en el juego ya sabía que la realidad era decente, pero bueno aquí podéis ver en el minuto 10 o así la rogo con Vidal, se la pasa Suazo Suazo toca con Mar González, un jugadorazo la devuelve y de primera, mira que golazo marca por la escuadra la verdad es que empezar así en el minuto 12 ya da mucha confianza para el partido la verdad es que la verdad es que está la verdad es que es un jugadorazo, no sé lo he probado solo este partido, pero la verdad es que me ha sorprendido mucho y bueno, aquí en el minuto 14 veis como Droguet también la pasa a Suazo y dispara uy, está a punto de marcar el segundo gol pero saca una buena mano, Reina, despeja Vidal la vuelve a ganar, un jugadorazo en medio campo, Suazo hace una bicicleta tira otra vez y la manda a Corner y este corner lo va a votar Vidal y va a ser muy importante en el partido ya que va a marcar Mar González un cabezazo perfecto la verdad es que la defensa hace muy mala marca allí y nada, como podéis ver minuto 17, 2 a 0 bastante sencillito disparé bastantes veces lo que no las he puesto porque la verdad es que fue un asedio este partido y nada, el rival aquí ya estaba bastante desmoralizado, como puede que pasaba el tema y nada, el minuto 29 Alexi se la lía un poco se va a Corner lanza Vidal y el central está a punto de rematar y casi marca una mala salida de Pepe Reina y el tío le da la pausa estar cabreado, rayado o algo se va y nada, me da la victoria en este primer partido que juego con este equipo gana 2 a 0 bastante facilito y nada, chavales espero que os haya gustado este primer mini capítulo y nada, chavales hasta la próxima go¡ lo ye and to y y y una y Gracias.